El día de hoy estamos haciendo la recepción por parte del BESIE de estos fondos, son 600 mil dólares, para hacer todos los estudios requeridos para el tratamiento sanitario de la ciudad de Liberia. Nosotros empezamos en este mismo año, en el segundo semestre, a ejecutar esos fondos y esto nos va a permitir seguir con un ciclo de infraestructura fundamental para Liberia, que es una de las ciudades intermedias con mayor crecimiento del país. Después de las obras de infraestructura en agua potable que se entregaron en el 2020, que involucraron dos pozos, involucraron dos tanques, involucraron 26 kilómetros de redes, ahora seguimos en forma continua con los estudios requeridos para el sistema de tratamiento. Esos estudios nos van a permitir gestionar el financiamiento, probablemente con el BESIE, de tal forma que tengamos de aquí al 2024, 2025, unas condiciones de infraestructura con el ciclo del agua completo, tanto en agua potable como saneamiento, y por lo tanto impulsando y promoviendo la competitividad de la ciudad de Liberia.